No sé si vivo del amor o muero de dolor, por eso yo pongo la arena, escoge tú la flor Hago reflexiones en sueños astrales, dudo y miro el cosmos Ya me he dado cuenta de que tu parqueta juego con los pomos Libros son hay nuevas, vaya dos dilemas Conduzco un astra viejo, chupo drogas con mis yemas Corto relaciones, chinas y looks sucios, me divierto como Diego viendo a Boca Juniors Empecé a buscar en mí y pasé a ser un creyente Oigo música violenta mientras beso una serciente Fumo hierba sobre un ritmo tenso, luego fluyo como el Ganges en verano y queda denso Es mi turno, voy pa' atrás y hago un disurbo Tekken 3, Metal Gear Solid 1, lo digo bruto Nunca falta, duero nunca sobra, he maturado, bajo a hacer la compra Con las Nike a juego con la gorra, lucha con conciencia, no vale resistirse Todo que llego, tarde o temprano habrá de irse ¿Qué daño te hiciste? Llorar y reírse Sufro trastornos bipolares, hay ya no un eclipse Los lunes te pudres, trae esos hongos dulces que me ponen por las nubes Por mis oyentes minuciosos me mantengo inflexible Siempre he estado de acuerdo con lo que se me exige Salí a la calle y me cargué cien clanes Por aquí todo bien, sin novedades Salí a la calle y me cargué cien clanes Tía, estoy haciendo rap, no estoy haciendo planes Tiempo de guerra, sí, sí, tiempo de guerra Saco los ritmos, saco las frases Tiempo de guerra, sí, sí, tiempo de guerra Saco los ritmos, saco las frases Tiempo de guerra, sí, tiempo de guerra